Buenas buenas poderosos, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor, y si preguntan por mí, yo gracias a Dios estoy bien, me encuentro motivado, porque hace días hice una encuesta y claramente al estilo Shakira, ganó el top 23, así que acá me tienen, 23 legendarios juegos para PC de pocos requisitos, que con menos de 1 GB de RAM, sin tener tarjeta gráfica y un procesador antaño, podrán disfrutar absolutamente de todos los videojuegos recomendados a continuación. Y gracias a aquellos que subidieron una gran parte de ellos. De verdad, gracias. Quédate hasta el final, para mostrarte una sorpresilla, y 23 juegos más de regalo. Hoy veremos de todo, así que te recomiendo que te pongas cómodo, ya que lo que estás a punto de presenciar, solo lo encontrarás acá en Hardware Poderoso, tu canal de videojuegos favorito. Y sin mucho más que decir, les recuerdo que mi nombre es Ángel, y vamos allá. 23 como Mike Vaya manera épica de comenzar un top, y obviamente con la película de mi infancia, y de muchos de ustedes también. Si yo hubiera conocido este juego de niños, me parece que hubiera quedado un poco... Así que por qué no probar este juegazo de carreras para desestresarte un buen rato. Acá seguiremos un tanto la historia de la película, completando algunas misiones, carreras, y también como es Mundo Abierto, podrás ir libremente por Radiador Springs, competir en la Copa Pistón, y hasta la posibilidad de manejar otros personajes de la saga. Tiene mucho, pero lo que tiene poco son sus requisitos, así que te recomiendo jugarlo en cuanto puedas. Nos encontramos con un videojuego de disparos en tercera persona, basado en el antihéroe de Marvel Comics, The Punisher. Un título que sigue un poco la historia de su película, que para resumirte un poco, se trata de que tu familia fue asesinada por una mafia, en la que tú deberás buscar venganza, y obviamente, haciéndolo sigilosamente. Explora, sé discreto, y dale duro al combate. De verdad, la historia es buenarda. Juegazo, juegazo. Altamente recomendado y que los requisitos no se escapan de nuestras manos. 21, ¿cómo te cu... ¡Wow! Pero no es wow, sino uno al estilo wow. Ya dejando de actuar como estúpido, te digo que estamos ante la secuela de uno de los mejores juegos de rol, y de una te digo, este juego es un mundo, literal. Al principio eres un simple mercenario al servicio de un guerrero llamado Valdis, que luego de una misión eres traicionado. Ah, ya sabes cómo va, ¿no? La verdad que su sistema de juego progresivo hace que sea muy adictivo, el tener que explorar, combatir, usar habilidades mágicas, ir por un gran mapa descubriendo toda la trama, o sea, hasta puedes tener mascotas. Bueno, nada, decirte que lo descubras por tu parte, ya que los requisitos están a tu alcance. ¡Vente! Ya hacía falta un juego de superhéroes en el top, y qué no mejor que Ultimate de Spiderman, un videojuego basado en su cómic donde te enfrentarás a grandes oponentes como Venom, Shocker, Rhino, Duende Verde y muchos más. También es sandbox, así que podrás andar por el mapa haciendo locuras y gritando... ¡Sí! ¡Everdeverde! También se pueden resolver crímenes, y en fin, una experiencia que deberás descubrir. Los requisitos no van a ser un octáculo, amigo mío. Por cierto, dime en los comentarios cuál es tu película favorita de Spiderman. Crearemos un debate. ¡19! En el puesto número 19 tenemos a Prototype, otro al estilo acción mundo abierto, pero a diferencia de que este es una completa fumada. Un tipo que sufre problemas mentales, pero que no es humano, sino que es una vaina de laboratorio que se convierte en Venom cada vez que le sale de los cojones. Para andar por un mapa destruyendo y golpeando cosas. ¿Cuál es la misión? Descubrir todo lo que te ofrece la trama del juego en un mundo lleno de misterios. Uno de los mejores títulos si quieres vicio del bueno. Y bueno, lo recomiendo ya que sus requisitos no son para nada absurdos. ¡18 to 4! ¡Oh sí! Black and White. Si no me refiero al Whisky. Si no al juego nada más y nada menos que de Dios. ¡Yo diablo! Un juego donde tú decides qué hacer, si el bien, el mal o nada. O sea, neutral. No tan solo eso, sino que es un juego de estrategia y rol en tiempo real. Por lo que tienes que ser muy precavido a cada cosa que hagas. En fin, un simulador de Dios. Es un juegazo y tiene mucha tela para cortar. Así que de verdad te sugiero que lo juegues. Los requisitos están manguangua. ¡17 machete! En el puesto número 17 tenemos a uno del género deporte. Un título que ya casi tiene 20 años pero que sigue siendo juegazo. Diviértete en partidas random con tus equipos favoritos de las grandes ligas. Enfrentándote a grandes oponentes y divirtiéndote en dúo. Puedes jugarlo tanto solo como con otro amigo desde la misma PC. Y LAN también si quieres. Así que nada. Evo y Gol, ¿qué más te puedo decir? Tiene partida normal, minijuegos de picheo y bateo y mucho más. Descúbrelo, porque sus requisitos no serán un impedimento. ¡16! Antes de presentarte el juego, digo que el que lo hizo se había fumado un porro así de grande. ¿Por qué lo digo? Estamos ante un shooter. Pero no cualquier shooter. Sino uno de fantasía, extraterrestres, vainas de espíritus y mucho más. No es broma. Hasta podrás salerte de tu espíritu para matar sin que te vea. Su historia como te digo es una fumada. Pero va de matar cosas extrañas y resolver los problemas de este lugar. Lo que sí me parece increíble son sus gráficos. Que para ser un juego viejo se ven muy bien. Tendrás una mascota espiritual, un mechero, armas de todo tipo. Y una gran trama que descubrir. Te lo recomiendo. Es de bajos recursos. ¡15! ¡Homero! ¿Pero qué tenemos acá? El juego de los Simpsons. Si eres fan de la saga la vas a pasar cabrón. Divirtiéndote en un inmenso mapa lleno de aventuras. Es muy parecido a GTA 3 solo que con sus cosas únicas. Como misiones de velocidad, búsqueda de objetos, la posibilidad de comprarte ropa, cositas, pegarle a la gente, manejar vehículos y muchas cosas más. Hasta persecuciones y vainas así. De pana está chévere. Y si te gustan los Simpsons, más te va a gustar. Y bueno, recordarles que tampoco pide nada. Así que no tienes excusa. ¿Por qué no los juegas? ¡Qué peor fe! Ante ustedes tienen al hermanito menor de Terraria en Minecraft. Muchos colores en sus gráficos, pero también tendrás mucho vicio acá. Se trata de empezar en un mundo desolado. Con la intención de hacerte recursos como madera, piedra, comida y muchos más. Pudiendo craftear, construir, picar y surgir en este mundo donde tu única misión es sobrevivir y progresar. Te toparás con muchas cosas divertidas. Así que lo último que puedo hacer es decirte que lo pruebes. Requisitos papa para PC papa. Ya lo sabes, sigamos. Algo diferente, pero magistral. Videojuego de acción y gore. Donde interpretas a una chama con problemas serios de vida. Y es que la historia es muy turbia. Por lo mismo me gustaría que la descubrieras y obvio, para no spoilearte. Solo te digo que aquí verás mucha sangre, combates cuerpo a cuerpo. En unas posiciones un poco incómodas, pero bueno. Volviendo al juego, es tremendo. Te lo recomiendo, ya que sus requisitos son una ensalada de mango. Así que si te gusta este tipo de juegos, puedes echarle una probadita. Ay, vale. Sape gato menor que lo que. Sape. Ya echaba de menos un juegazo 2D. Pero juegazo, eh. Va de que eres un conductor de trenes que tiene la misión de recoger un cargamento especial. Pero en su camino, se topa con algo desconocido y peligroso que deberá eliminar para protegerse y obviamente sobrevivir a esta catástrofe que se le presenta. Ayudando también a otros que están con él en el tren. No te cuento el final para que lo conozcas tú. Pero bueno, te digo que se pone la cosa un poco turbia. De pana es un juegazo, oíste. Así que te digo que los requisitos no serán un problema para ti. Así que ya de una de una mano te invito a que vayas a disfrutar de esta joyaza. Pausa comercial. Este video está patrocinado por el agua. Agüita. Agüita, agüita, agüita. Afe. Título para jugarlo con tu novia. ¿Por qué lo digo? Pa' que cuando tenga miedo te abraza y eso termine en 5. Poniéndonos serio, se trata de un juego portugués nada conocido. Pero que está buenardo. Empiezas teniendo que tomar tu mochila, linterna y la valentía para poder atravesar toda una cinemática al estilo conjuro. Tiene mucho terror y misterios que descubrir. Solo ve con cuidado y pila de que no te cagues del miedo así. Más nada. Los requisitos son pocos, así que ya queda de tu parte. ¡Bien! Vaya, vaya. Estamos ante un titulazo de los juegos de disparos. Este juego fue muy opacado en su lanzamiento debido a que Quake y High Life habían salido justamente ese mismo año. Pero bueno, eso no afecta que sea divertido. Eres un agente con el fin de averiguar y resolver el problema que causa una droga en los humanos. Produciendo mutaciones y haciendo que se conviertan en unas vainas raras. Me gusta su jugabilidad. Esos gráficos al estilo Quake y que los jefes finales no son nada fácil de matar. Muy interesantes, pero más interesantes son sus requisitos. Los cuales no necesito ni mencionar. ¿Te animas? ¡Esto es el rey! No podía dejar por fuera a Chaos Legion. O como sea. Una aventura de acción épica rodeada de una trama envolvente. Donde interpretas a un caballero con el fin de custodiar la espada mágica. Que puede invocar criaturas del más allá y un poco de cosas más. Como si fueras el rey Arturo en esto. Luego se produce una guerra donde deberás manejar los poderes de la legión. Vamos. Algo muy mítico. Chévere y que si te gustan este tipo de juegos, no te voy a spoilear más. 10 de 10 en el papel. Y si nos vamos a lápiz, que es su jugabilidad, puedo decir que es excelente. Deberías jugarlo. Es súper liviano, hermano. Más nada. Quizás mi juego favorito del top es este. Uno del género aventura terror. Que no es similar a ninguno. Ya que acá todas las decisiones que tomes definirán tu destino. ¿Y de qué va? Pues sencillo. Te encuentras en la ciudad de Nueva York. Acá empiezan a ocurrir un montón de asesinatos extraños por algo que posee a las personas. Por lo que de repente, tú también eres afectado y matas a alguien. Pero aún consciente, tú deberes averiguar qué coño pasa acá. Y resolverlo antes de que también te vayas a la chingada. Titulazo. Podría hablar todo el día de él. Así que lo último que te puedo decir es que sus requisitos son pocos. Y la jugabilidad es bastante cómoda. Así que te lo recomiendo. 7 de 7. Seguimos con algo para divertirnos en épicas carreras callejeras con una inmensidad de coches, motos, pistas, atajos y mucho más recorriendo un inmenso mapa mundo abierto. Compite cara a cara contra tus rivales para hacerte un nombre aquí. Y obvio, aquí no existe la regla. De pana que si acabas de terminar de ver la última peli de Rápido y Furioso y quieres matar la adrenalina, este es tu juego. Uno de las sagas Rockstar que no te deberías perder ya que los requisitos no son algo de qué preocuparse. ¡Ey, no me hace bonito! Bajamos al número peligroso con Project No sé qué verga. Uno de los mejores juegos del top y que sin duda deberías probarlo. Se trata de un shooter futurista donde tomas el papel de un simple soldado. Donde luego de un proyecto te meten en una cápsula y te convierten en el mismísimo Capitán América. Ahora serás un soldado mejorado y más capaz de asesinar. Así que ¿cuál es tu objetivo? Pues bueno, acabar con soldados, robots, tanques y todo con una acción frenética que te hará ser feliz. Créeme. Sus gráficos, banda sonora e historia futurista me parece muy poderosa. Te lo recomiendo. No pide nada. Y bueno poderosos, ya vamos a pasar a los 5 mejores del top. Quería invitarlos a que dejen su like si les está gustando el video, si les gusta la serie, si quieren que siga haciendo videos de esta serie, pueden comentar hashtag 1GB de RAM para continuar con ella. Y hermanos, no se olviden de activar la campanita de notificaciones, porque me imagino que suscritos ya están. Vamos entrando a los mejores del top. Y cómo no continuar con uno del género shooter acción donde tu misión será visitar Marte. Para supuestamente explorarla y habitarla. Pero algo sale mal. Se dan cuenta de que hay vida marciana, pero estos no son nada amigables. Así que tu deber será matar y cuidarte y descubrir toda la historia que te ofrece Doom 3. Los gráficos y jugabilidad me gustan, pero más me gustan sus requisitos. Así que bueno, ¿qué esperas? 4 no te pongo. Wow, a que no sabías que existía esto. Este no es un juego como tal. Es más bien una página web, que dentro de ella tiene muchos juegos. Pero no como los juegos free. Te hablo de Minecraft, Geometry Dash, Tomb Raider, Doom 1 y muchísimos más. Y todo sin tener que descargarlo a tu PC. Está muy interesante y de pana, si tienes internet rápido, te recomiendo que vayas a buscarla. Se llama Hemupedia. Y bueno, que si quieres más juegos a este estilo de navegador, por acá te dejo una serie de videos donde podrás conocerlos. Y todo esto sin tener que descargar nada. Ve a verlo. Si querías un juego al estilo mitología nórdica, aquí lo tienes. Pues nada, está basada en el mundo de Odín. Teniendo que ser Ragnarok. Un personaje que tiene que enfrentarse al ejército de Loki para proteger el Ragnarok y el mundo que habita. Como si fueras el mismísimo Thor, pues. El juego trae combates cuerpo a cuerpo, es así estilo vikingo. Y de pana que trae tanto contenido que realmente envicia y te dará muchas horas de entretenimiento. Uno de los mejores del top y por eso está en esta posición. Recursos ni hablar. Escusa ninguna. Así que ya lo sabes. Ya dirás. Otro juego de carreras, coño de la madre. Pero este no es el típico callejero, amigo. No, este es al más mero estilo de destrucción derbi. Un deporte muy chévere donde deberás jugar carritos chocones, pero a otro nivel. Además de las típicas carreras, trae pruebas y desafíos bastante interesantes. Que ligados con su jugabilidad realista de manejos y daños, harán que tengas una experiencia única y divertida. Ya sabes, gana y prueba todo tipo de coches. Y como te dije, está sugeridísimo y ya no tengo más nada que decir. Solo que tiene pocos requisitos. Que les des un like y vamos a lo que tanto han estado esperando. El mejor juego de este top sin duda se lo lleva Oblivion. Uno de la saga del mismo Skyrim. Juegazo de rol, aventura y mundo abierto que nos asegurará diversión infinita. 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 Estos juegos les tengo miedo porque de panas que envician a niveles nada normales. Pero bueno, acá tendrás un mapa realmente enorme. Con la libertad de decisiones y acciones que definirán tu rumbo en la historia. Dejándote llevar por todas las travesías que te ofrece la obra. Como razas, combates cuerpo a cuerpo, magias, criaturas extrañas. Interacción total con el mundo. Y mucho más. De panas que juegazo y los recursos estoy seguro que tu PC será capaz de soportarlo. Recomendado. Pero recomendado es que guardes este video cada vez que necesites algún juegardo. Porque no es mentira que mencioné 23 joyas. Y yo no puedo creer que hayas jugado las 23 y que vayas a jugarlas en cuestión de semanas. No. Así que te recomiendo compartir este video y guardarlo para que cada vez que quieras un jueguito. Ahí tiene. También recuerden que lo prometí es deuda muchachos. Al principio dije que le iba a regalar 23 juegos más. Y como ya lo saben, lo prometí es deuda. Acá en la tarjeta de arriba les voy a dejar el mejor top también con los 23 mejores juegos para PC de pocos recursos. Esta vendría siendo la parte 2 de esta serie. Así que revienten el botón de like si quieren que la continuemos. Y no se olviden de comentar. Hashtag 1GB de RAM para más videos de la serie. Un gusto poder haberles hecho este pedazo de video. De panas me siento muy contento. Puedes comentar que videojuego quieres que traiga en un próximo top. Y sin duda lo tomaré en cuenta. Ya lo saben. Si no se han suscrito. Por acá tienen el botón en medio. Y por este lado, pues si no quieren ver videos locos. Pues pueden ver este video. Donde yo te digo que no destruyas tu vida jugando videojuegos. Doy consejitos. Así que te lo recomiendo. Y por el otro lado, otro video que de seguro te va a interesar. Nos vemos en los demás videos.